Música Siempre que vengas a Sonora es un lugar, es un punto de referencia a visitar, nos encontramos en Mariscos Galavís, ven acompáñanos Miren nada más que recibimiento nos da la palapa galavís a nosotros y sabe que estoy encantada con la música, el ambiente, ambiente 100% familiar verdad Víctor Claro que si, claro que si, eso nos ha caracterizado a Mariscos Galavís Música Víctor, por qué de rigor tengo yo que venir a visitar la palapa galavís, que podemos encontrar, que nos ofreces aquí El servicio que brindamos al cliente, la calidez con la que se recibe al cliente, y algo muy tradicional de nuestro punto sonorense, pues la banda, tenemos banda sinaloense en vivo Mira nosotros nos manejamos de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, es horario corrido, los 7 días de la semana, los 365 días del año abiertos Pero, ¿cómo andan de precios? Mira, este es otro de los puntos que hay que mencionar, yo pienso que al éxito que tenemos se debe eso también, tenemos platillos para todo tipo de bolsillos Música Bueno, bueno, manejamos lo que viene siendo ya una tradicional y lo que la gente nos pide, o sea, más ahorita con este calorcito que ya se viene, lo que viene siendo nuestra michelada especial Ok, de aquel lado tenemos un platillo muy tradicional, yo creo que en cualquier restaurante de mariscos, ¿no? El conocido ya caldo largo, ¿sí? O la sopa de mariscos Aquí tenemos el molcajete frío, tiene camarón crudo, que obviamente es curtido con limón, tiene el camarón cocido, callo y pulpo La tostada especial está hecha de jaiva, su ceviche de pescado, ceviche de camarón, lleva pulpo y lleva un callo fresco Son los tradicionales camarones a la William, ¿sí? Es un camarón relleno de queso, enrollado en tocino, acompañado de sus guarniciones, ¿no? Con su arrocito, su ensalada verde y su ensalada de colo Este platillo es un filete relleno de mariscos, que trae pulpo, jaiva, camarón, está enrollado en tocino, bañado en una salsa de la casa, es a base de chipotle y gratinado Esta charola lo pide por lo regular las familias completas, ¿sí? De este platillo comen 4 o 5 personas Pues definitivamente es una delicia que usted no debe de perderse, venga a Palapa Galavís, no se va a arrepentir Recuerde que es muy importante siempre estar saboreando ¿Qué le dirían ustedes al público? ¿Que se animaran a venir a la Palapa? Claro que sí Pedimos lo que son las charolas calientes, que está el marisco surtido A ver, platícanos por qué dijeron la Palapa Porque fue decisión de la cumpleañera y le queríamos dar gusto Por las mañanitas de cantar Entonces, ya sabe usted a dónde venir a la Palapa Galavís